En el mundo hay cosas tan fascinantes como grotescas, pero que algo combine ambas cosas es algo muy poco probable. Esas cosas que vemos y nos gustan sabiendo lo grotescas que son. Y una de esas cosas raras fueron las Garbage by Kills, unos cromos muy famosos distribuidos desde los años 80s y que son recordados con cariños por quienes llegamos a tenerlos. Si quieres saber su historia no cambies de canal y empecemos. Las muñecas Garbage by Kills eran comercializadas por la empresa estadounidense Coleco y creadas por el artista empresario Xavier Roberts. Estas muñecas se hicieron muy populares entre los niños de la década de los 80s. Fue entonces cuando Lads tuvo la idea de convertir estas muñecas en una parodia extraña y grotesca, en forma de cromos. Así fue como en 1985 nacen las Garbage by Kills, o también conocidas como basuritas en Latinoamérica, o la pandilla de la basura en otros países. Mientras que las Garbage by Kills eran dulces y amorosas, los Garbage by Kills eran totalmente desagradables y aterradores para el público en general. En cada cromo aparece la caricatura de un personaje con alguna normalidad cómica o sufriendo un terrible destino, con un nombre humorístico construido mediante un juego de palabras, tales como Al explosivo o César Nosso. Contra todo pronóstico los cromos tuvieron un gran éxito. Pero después de estos acontecimientos, Coleco demandó a Tops por infracción de marca registrada, solicitud que posteriormente ganaría. Finalmente llegaron a un acuerdo en el que la presa Tops accedería a rediseñar los cromos de modo que no se parecieran tanto a las muñecas, por lo que debió cambiar el aspecto de los personajes en sus tarjetas. Algunas variaciones de cada tarjeta se produjeron con variaciones en cuanto a su nombre, pero las imágenes se mantuvieron intactas. Por lo menos 15 series regulares se publicaron en los Estados Unidos, aunque también fueron lanzadas en otros países. Además de la comercialización de los cromos se distribuyeron afiches, ropa y accesorios. El éxito de los cromos fue tan elevado que se extendió a otros continentes como Europa, Asia o América. En otros países se reeditaron las series en sus respectivos idiomas. Se comercializaron un total de 15 series, con 622 cromos, y algunos otros rediseños, lo que daría un total de 1.200 cromos. El éxito de los cromos llegó a ser tan grande que incluso se creó una película en 1987, con el nombre de Garbage Palskills Movie. En la película se mostraba a unos cuantos personajes sacados de los cromos, que venían del espacio exterior en su propia nave espacial, un cubo de basura, y eran los únicos personajes que quedaban vivos de su especie. Y luego se hacen amigos del protagonista. La película incluye chistes de pedos y vómitos. No hace falta decir que fue un completo fracaso, y es muy poco conocida. También se realizó una serie animada que contó con tres episodios, y terminó en la primera temporada, y un documental en el año 2016, conmemorando los 30 años de los cromos. Y como no podía ser de otra manera, no estuvieron ajenas a controversias en varios países que evitaron su distribución. Ya sea por lo grotescos que eran, o por lo extraño que resultaban, nos encantaban, sobre todo ver el terrible final de los personajes en los cromos. Pero ahora es tu turno. Cuéntame si tuviste estos cromos, y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias por ver el video.